Muy buenos días comandos, empezando a elaborar el día de hoy en nuestro turno, vamos a hacer unos ejercicios para ejercitar nuestros músculos y empezamos a calentar, esto es para desestresarnos un poco, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y empezamos, para relajar los músculos y no nos des sueño en el turno, miren, 2, subo, bajo, sacudo mi mano y empezamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, miren, 1, a gusto, esto es para las articulaciones y empezar a elaborar, desestresando músculos, les mando un fuerte abrazo y empezamos nuestros músculos, empezamos a elaborar, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, que tengan un excelente día, lleno de bendiciones, chequen, empecemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,